La decisión de la Subsecretaría de Agroindustria de la Nación de diferenciar a partir del 15 de abril el peso mínimo de faena para los machos y a las hembras ha generado dentro de las entidades que conforman la cadena de ganados y carnes una brecha. Por el lado de los que están a favor de esta medida están la Federación de Industrias Fioríficas de la República Argentina, CARVAP, la entidad de productores que agrupan a las sociedades rurales de Buenos Aires y La Pampa y también a la Sociedad Rural Argentina. Por el lado de los detractores de la medida y los que están en contra están los frigoríficos de Buenos Aires afiliados a SICRA, también el consorcio ABC que agrupa a los frigoríficos exportadores y también los engordadores a corral agrupados en la Cámara de Fildot. ¿Qué opinan aquellos que están a favor de esta medida? Dicen que biológicamente tanto los machos como las hembras son diferentes y que llevar las hembras a los 300 kilos como anteriormente estaban unificadas ambas categorías es hacerlas penalizar luego en la comercialización con una reducción en pesos que puede llegar a superar hasta el 10%. ¿Qué dicen los detractores de esta medida? Es que se va a reducir la oferta de carne en alrededor de 22 mil toneladas, lo que va a significar que el sector vaya a perder ingresos por alrededor de 100 millones de dólares. Lo concreto es que la subsecretaría de agroindustria ya tomó la medida y que en ningún país del mundo existe una revolución por parte del Estado que determine cuál es el peso mínimo que debe tener un animal para entrar a faena.